Que me provocas bailar Porque los nervios No me dejan hablar No me dejan hablar Que me provocas bailar Porque los nervios No me dejan hablar No me dejan hablar Me dejan hablar Ya no sé ni qué hacer con vos Me dejan sin aliento No siento mi cuerpo Y solo siento el corazón El ritmo de mi corazón Que ya no sé ni qué hacer con vos Me dejan sin aliento No siento mi cuerpo Y solo siento el corazón El ritmo de mi corazón Para, pa, 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 ra, pa Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 ra, pa Para, pa, 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 ra, pa Que me provocas bailar Porque los nervios No me dejan hablar No me dejan hablar Que me provocas bailar Porque los nervios Porque los nervios No me dejan hablar No me dejan hablar Me dejan hablar Sabes lo que siento El cuerpo quiere más y más Se nos acaba el tiempo La noche se aproxima No hay que hablar Vamos palmar Contigo quiero bailar Así que baila No hay que hablar Mábrame 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 Que me provocas bailar Porque los nervios No me dejan hablar No me dejan hablar Que me provocas bailar Porque los nervios Porque los nervios No me dejan hablar No me dejes hablar, me dejes hablar Que me provoca es bailar Que me provoca es bailar Que me provoca es bailar Que me provoca es bailar